nada, conversando con los palomeros de madruga el nombre tuyo es José David el nombre tuyo como es José David José David mucho gusto mucho gusto mi hermano dime algo del palomeo de la zona a quien tiene cerca, a que otros palomeros así de puntería tiene cerca ahí en los 400 metros mi hermano es para decirte aquí más o menos en la zona aquí tengo más o menos Mario que vive un poquito más atrás de mí uno que cría paloma aquí al lado más o menos que tiene ahí uno por allá al frente más o menos como a como a 30 metros más o menos y aparte gente más al neno más adelante me han hablado me han hablado del neno dicen que el hombre está dando la hora buen palomero cada cual tiene su criterio yo no digo que no cada cual tiene buenos palomitos pero tú sabes la mayoría de la gente aquí lo que tiene son muchas trampas tú las coges al cajón bueno mi hermano imagínate yo no tengo condiciones yo lo que imagino al cajón nada más yo ni tengo lazo ni tengo trampa ni tengo nada yo estuve hablando con algunos palomeros de la zona y hablé con Luis Reyes he hablado con algunos colegas más y me han dicho que que el 99% de los palomeros ahí de madruga están con cazamosca con lazo y que son solamente 4 o 5 palomeros que las cogen al cajón si al cajón son pocos son muy pocos la mayoría está al lazo pisano es uno de esos de los que está al cajón pisano Mario está al cajón yo también estoy al cajón y otros más ahí dos o tres que también están al cajón que bien mi hermano te felicito te felicito que bueno que que no estemos perdidos ahí tú sabes que no seamos todos ahí cogiendo con como quiera y que hayan palomeros con buenas prácticas ahí así como me gusta capturar a mí también esa es la captura que vale la pena la que uno efectúa tú sabes animal contra animal eso está bien no claro claro porque a ver que es lo que pasa con la trampa si tú puedes coger más más paloma y todo eso sí pero bueno la trampa lo que hace es que el defecto el palomo se lo oculta y entonces tú no sabes si el palomo la va a hacer bien si la va a hacer mal porque apenas que pega las patas si no te ha cogido con una mariposa te ha cogido con un lazo un cazamosca un jambo y entonces tú no sabes si el palomo tuyo va a aguantar el tope si va a reventar tú no sabes nada de eso ve acá claro al estar tú ahí en este entorno en que estás rodeado de personas que la están cogiendo como quiera tú estás en desventaja y tú mismo para efectuar capturas ahí lo tienes complicado este mismo año 2023 cuántas capturas tú has hecho ahí en esas condiciones bueno mi hermano a ver en estas condiciones yo anteriormente te explico yo vivo aquí en madruga hace 7 meses más o menos yo estoy viviendo aquí desde mayo ve que me mudé para acá anteriormente yo tenía unos palomitos buenos ve y hacía bastante captura pero qué pasa más o menos así en ese periodo estuve palomos robando y todo eso cogí 5 ve 5 palomitas ya después cuando eso voy a bajar de la plaga que está está lloviendo para acá ya después de eso este me robaron las palomas ve de los que tenía robando y eso me las robaron y entonces tuve que no iba a volver a empezar ve y hace poco fue que puse un palomo a robar el palomo me trae bastante palomas al techo y eso pero no es un palomo repetidor no es un palomo encima de la paloma o sea lo que tengo son dos palomos robando tiene dos palomitos robando como te afecta el entorno tuyo y el palomeo en la cuestión te obliga a tener animales que sean muy duros de patas o sea si estás rodeado de personas con trampa tienes que tener animales que tengan las patas duras no no claro no no sí sí no a ver qué pasa a ver yo este se cayó se cayó siempre las palomas que tengo se cortó se cortó la comunicación un momentito ahí te preguntaba si que si tienes que tener palomos con con patas duras por el entorno que tienes ahí ¿me escuchas? te están llamando por teléfono ¿eh? sí mi hermanito entonces tienes que tener animales que tengan muy buena conservación en ese entorno sí ¿qué animales tú tienes ahí? ¿qué animales? ¿qué línea de palomos? ¿o qué? ¿dónde vas a ir a buscar esos animales? comentame un poco de los animales tuyos bueno mi hermano a ver este yo aquí tengo una palomita este ¿cómo te explico? una palomita ceniza ceniza buchirroja esa yo la compré de Sawa Sawa Villa Clara la manda a comprar allá la palomita con ocho palomos cogió al cajón ya a tiempo sin volar lleva una paloma adulta esa paloma le entra de los ali amarillos ¿ves? de los ali amarillos de la Habana con otra línea más que le entra jinense ¿ves? de lo que es de raza esa está 25% de jinense aparte de esa palomita ¿quién sacó quién sacó sus animales que tú tienes ahí? ¿quién lo sacó? bueno mi hermano ese lo sacó ese lo sacó un socio allá en Sawa ya allá en Sawa Villa Clara lo sacó un socio que a ver él la estaba quitando y eso porque se iba a quitar de las palomas y todo eso ¿ves? aparte de esa también tengo de Fran de Jacomino tengo una con sanguínea para arriba del toro y tengo una palomita que también le entra sucia mental de robo de la línea de Fran de Jacomino también tengo pelirrata que viene de las palomas y te mete mete con eso estás trabajando ahí haciendo tus cruces y sacando para ponerlos a robar y eso estoy en proceso de eso ¿y por qué solamente tiene dos animales robando? porque yo tenía más pero ¿qué pasa? como me robaron las palomas que me robaron cuatro que eran las que yo tenía fachando y eso robando yo había pensado decir bueno ya me quitaron las palomitas esas bueno las mejores que yo tenía ahí me las robaron dije bueno ya me voy a quitar de las palomas estuve un tiempo así que vendí un par de cosas ahí y dije bueno y me embuggearon y empecé a no crear palomas y ya y hace poco fue que arté un pinto que le entra de un pinto marito de San José que le entra ese palomo junto con otro mar este y un palomito azul que es hermano de la ceniza que le entra lo mismo amarillo y jilinense aparte de criollos ya ya que bien que bien yo tengo que quiero seguir adaptando más y en tu selección es muy importante que los palomos no se posen en otros techos porque se van del parque enseguida el palomo tuyo que se tire en casa de cualquier palomero te lo cogen claro con las trampas y eso ya ya o sea que está fuerte el entorno ese hay que tener una selección seria ahí hay que tener animales que aguanten tope y que no caigan a lo mejor que no sea no hace falta que sean tan ladrones es casi casi el entorno te obliga a buscar más el patiduro que el palomo arriesgado y ladrón ¿verdad? claro claro es así es así ¿y cómo cómo está el tema de cómo se llevan ustedes cómo se llevan ustedes como palomero ahí de la zona están en chat están en conversaciones se reúnen en algún parque ¿cómo funciona eso allá? bueno a ver la comunicación es muy buena para decirte es muy buena nosotros tenemos un grupo y ahí mismo nos da nos inscribimos las capturas que se hacen esto aquello es buena comunicación y eso y el poder en radio claro claro está bien está bien eso ahí mi hermano está bien eso ahí estoy haciendo un paseo aquí por madruga conociendo los palomeros y nada este lunes estaremos en vivo te espero en el programa del lunes gracias gracias ¡Suscríbete al canal!